La enfermería es el pilar fundamental en toda la estructura del parque, en todo lo que comprende el parque. Nosotros hoy contamos con una población bastante amplia de enfermeros. Tenemos una población de 400 enfermeros, las cuales corresponden al área crítica un total de 200 enfermeros y al área progresiva otros 200. Tenemos una gran población de licenciados en enfermería, ya que tenemos la facultad dentro del mismo parque de la salud. Y contamos con los licenciados en enfermería y también los licenciados en instrumentación quirúrgica, que hoy las carreras se están adquiriendo un nivel y preponderancia por el hecho de que las universidades y las competencias cada vez se exigen más y las tecnologías exigen más, entonces el motivo por el cual la política del departamento es que el personal de enfermería se capacite y adquiera niveles de conocimiento y de integración más que nada a todo lo que corresponde al campo de la salud. Seguimos con un faltante masivo de enfermeros en toda la provincia. Creo que hay una población en la cual se está retirando, hay una población grande que se jubila. El parque de la salud y toda la población de la salud está requiriendo de enfermeros a gritos porque no se da abasto. Nosotros en toda la parte de salud, día a día es una baja, un reemplazo, una sustitución porque justo no da abasto el campo de la salud. Y a men de eso la facultad de enfermería tiene hoy 900 inscriptos, los cuales esperemos que lo más rápido posible se reciban porque está demandando enfermeros en toda la provincia de Misiones. En capacitación continua nosotros tenemos año a año un programa de capacitación a nivel institucional y también fuera de esterosocomio, digamos, los enfermeros se capacitan, adquieren conocimiento y asisten, digamos, a lo que sea posgrado y maestría que tenemos en una gran población de enfermeros. Ya hoy tenemos pocos licenciados también que los cuales están capacitando y están adquiriendo también los auxiliares, pasan a ser enfermeros, hoy ya nos quedan pocos auxiliares de enfermería y bueno, tenemos también una escuela cerca que es el IMEX que lo está capacitando y lo está actualizando en lo que sea nivel de profesión, digamos. Auxiliares están quedando pocos, son todos enfermeros.